¿Puede el reflujo gástrico ocasionar daños en los dientes? De este tema nos habla el Dr. Carlos Univio desde Diseño Dental Fusa en este viernes de salud oral. Claro que sí, pues no solamente en los dientes sino en la estructura del sistema digestivo que esto lo podemos manejar directamente con medicina general. Ya entrando en tema como tal en los dientes y puede ocasionar los daños. Estos daños son los que nos producen desgaste en la parte interna de los dientes donde se va a producir una alta sensibilidad dentaria que es cuando el paciente dice pero doctor yo sufro de dolores cada vez que me tomo algo frío, algo caliente se me destiembra en todos los dientes pero yo no tengo caries. Entonces entramos a analizar y miramos esa valoración clínica y miramos que tenemos un desgaste por reflujo gástrico. ¿Por qué? Porque estos ácidos hacen que se desgaste el esmalte que tenemos en la parte interna de los dientes, o sea por detrás de los dientes que se ven sea por donde está ubicada la lengua, sea el paladar y la lengua y son los que se empiezan a desgastar y producen esas sensibilidades. Y eso sí es cierto que puede causar problemas a nivel dental. ¿Desde la odontología qué tratamientos se pueden realizar y cómo se detecta esto? Bueno, como lo dije inicialmente, ¿cómo lo podemos detectar? Mediante una valoración. Examinamos detalladamente por qué este paciente tiene estos tipos de desgaste. Empezamos a descartar y a mirar posibilidades del por qué se está presentando hasta que lleguemos a este punto. Si llegamos al punto y detectamos que es por reflujo gástrico hacemos una interconsulta también con medicina. ¿Para qué? Para que lo que nosotros como odontólogos lleguemos a realizar sobre el paciente sea exitoso, porque podemos hacer todo el empeño de nosotros, dejar una muy buena restauración y rehabilitación, pero si continuamos con este reflujo, el trabajo se pierde. Entonces, esa es la manera de detectarlo mediante una valoración y un buen tratamiento odontológico e interdisciplinario con medicina general. Bueno, doctor, recordemos dónde queda ubicado el diseño dental FUSA para invitar a las personas que tienen algunas molestias a que hagan su consulta. Claro que sí, los estamos invitando durante el mes de amor y amistad que se acercan al diseño dental FUSA. Estamos ubicados en el centro comercial Scorial Center, local 201, para que se hagan su valoración, inicie su tratamiento y revisemos todo esto que estábamos hablando, a ver si tenemos problemas de desgaste por bruxismo, desgaste por reflujo gástrico o simplemente ya es hora de un buen tratamiento o un recambio de todos estos tratamientos antiguos que tenemos en boca. No olviden, estamos en el centro comercial Scorial Center, local 201, puedes comunicarte con nosotros al 320-470-8926 o al 886-4186, puedes solicitar tu cita y iniciar su valoración para que tengas una muy buena sonrisa y un mejor estilo de vida. Y no olvides que dice tu sonrisa de ti.